Bueno, así ya continuamos con las informaciones. Nos encontramos aquí en la residencia de Raquel Rivera, una mujer que ha luchado en los últimos años y ha sido, si se quiere, uno de los estandartes de la despenalización del aborto en la República Dominicana. Aprovechamos para conversar con ella debido a que ayer fue aprobado el Código Penal. Entre ellos, una de las cosas que se aprobó fue la penalización del aborto. Con ella conversamos con relación a este tema y esto fue parte de lo que nos dijo. Sí, realmente como organización feminista que hemos estado planteando la despenalización del aborto en tres causales fundamentales nos llena de indignación y podemos ratificar con esta actitud lo que siempre hemos planteado, que quienes toman las decisiones aquí no le interesan, en lo más mínimo, los problemas que afectan a la población y en este caso particular los problemas donde se ven involucradas justamente las mujeres y las mujeres de los sectores populares. En ese sentido, creemos que es una violación a los derechos humanos, en este caso a los derechos de las mujeres y se queda evidenciado también lo que en otras ocasiones hemos planteado y es que este es un país donde quienes toman las decisiones, quienes tienen el poder sobre todo político, económico y social, pues son los que realmente deciden la suerte de la mayoría de la población y sobre todo que se manejan con una doble moral porque mientras se ratifica esa ley que penaliza el aborto en todas sus causales, mientras eso está penalizado, la realidad aquí que todos y todas sabemos de dónde se hacen aquí de manera clandestina y de manera indiscriminada, ni siquiera en las tres causales que hemos planteado, se hacen abortos a diario y que justamente quienes son más afectadas son las mujeres, sobre todo nuestras jóvenes y adolescentes y de manera muy particular las jóvenes que son las que cuentan con menos recursos y que muchas veces se ven precisadas apelar a un aborto de manera indiscriminada sin tener las mínimas condiciones y lo que ha estado contribuyendo a la mortalidad materna. Bueno, ya pudieron ustedes ver parte de lo que nos dijo y oír, escuchar parte de lo que nos dijo doña Raquel con relación a esta situación. Ellos no nos están pidiendo la despenalización por despenalización, sino en tres puntos importantes que ellos creen que necesariamente hay que dejar la libertad a las madres para que decidan. Continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho.